Fraguas está situada en un enclave de difícil acceso por pistas forestales y dentro del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. En los años 60 fue abandonado por sus habitantes. No quedaba nadie por aquí ni podían vivir. Y entonces emigraron todos a la capital, ya donde pudieron. Este era un pueblecito muy majo que se daba al ganado, relativamente vivían del ganado nada más. Y luego ya se empezaron a marchar de allí el público por circunstancias de la vida. Hace cinco años un grupo de diez jóvenes decidió vivir en la antigualde abandonada e ir recuperando las casas. Ahora habitan seis personas que realizan una economía de subsistencia. Una casa han debido de hacer y deben de hacer hasta cerveza y todo hay. Bajan algunas veces aquí, bajan andando. Debe haber tres chicos y tres chicas había. Tienen unas placas solares, agua la que quieran, agua. Porque había una fuente en el pueblo y luego encima bajaba agua de arriba, de encima del pueblo que bajaba a arreglar los huertos. Son reacios a las cámaras de televisión y no quieren que se les grave. Pero los pueblos cercanos, como Cogoyudo, han sido bien recibidos por los vecinos. No se meten con nadie. Yo no sé, estos días, hasta el día de las vaquillas estuvieron por aquí. Ellos en su vida esa, pues oiga, ¿qué les vamos a decir? Porque por aquí vienen algunas veces a comprar y demás vienen aquí, sí. Ahora estos jóvenes se enfrentan a un proceso judicial por delitos de ordenación del territorio y usurpación del monte público, con penas de dos años de cárcel y multas de 600 euros. El problema, como digo, es el enclave. El enclave, que la normativa es taxativa, pero en Guadalajara y en cualquier otro lugar de España. Monte de utilidad pública, parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara y además una zona con alto riesgo de incendio. Reitero, iniciativas como esta nos parece bien, pero hay otras alternativas en la provincia de Guadalajara. Desde el Gobierno regional existe disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones, como el realojamiento en otros municipios de la provincia.